hola michimositos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god el día de ayer explotó una bomba por decir así porque una cuenta de instagram salió a exponer a la cuñada de yuya si la cuñada de yuya que ellas vienen teniendo como que un pasado medio tormentoso por cuestiones de pau pau line pero bueno antes de irnos a toda la información no te olvides de ir a mi último vídeo donde les conté que ahora pau tips es coach de vida ok les voy a dejar el link en la caja de descripción y ya con este recordatorio empecemos con el vídeo del día de hoy ok si ustedes quieren entrar en contexto de este drama que se viene teniendo pau pau line contra yuya por decir así les voy a dejar un link a un vídeo que yo hice hace algunos meses ya donde le hice una recopilación de el problema que vienen teniendo ellas no porque pau pau line este se dice que está un poco obsesionada contra yuya bueno vayan a ver ese vídeo si ustedes se quieren enterar si es que no lo saben ok nadie les obliga pero si quieren entrar en contexto porque no saben las historias que hay entre las dos pues les dejo el link en la caja de información bueno esta página de instagram que se llama universo marcito que está dedicada al hijo de yuya este estuvo anunciando que tenía un chisme que contarles ok y el chisme que les quería contar era exponiendo un mensaje un día en que supuestamente pau pau line le mandó a una cuenta el mensaje se los voy a estar leyendo que dice hola oye yo te puedo ayudar a mandándote fotos de y pone el emoji de mal para que la publique sólo no digas nada podemos ser equipo que dices también puedo mandarte información privada sobre yuya por ejemplo de las cirugías que tiene y donde se hizo algunas su dirección de su mansión de cuernavaca y la de guadalajara aunque info más privada te la puedo vender si quieres y aunque me delates hay información que no sólo tengo yo sino también la ridícula fan de ye o sea yuya que se hacen llamar capturias o sus modelos de bailando juntos que van a su casa a hacer las sesiones así que piénsalo bien podemos estar unidos o unidas que dice ahora esta captura puede ser falsa ustedes saben hoy en día en internet uno puede hacer tantas cosas pero esta misma cuenta puso un vídeo que podría estar probando la veracidad de esta captura de pantalla continúa diciendo la gente así no cambia es un problema mental grave esperemos yuya no termine como selena quintanilla y ahí lo que hace es etiquetar a yuya al hermano de yuya y a la pareja de yuya yuya cuídate aléjala de mar si cuídala serje déjala elige entre tu familia a una enferma mental ahí vuelve a poner la captura de este di en y etiqueta a yuya sidarta y a sergio y después pone que pues ayuden a difundir o etiquetar a todo que deba ver este vídeo es urgente que se viralice no más toxicidad por parte de paola yuya y mar podrían estar en peligro si yuya sigue conviviendo con paola y ahí pone una captura donde el hermano de yuya con pao están de regreso a ciudad de méxico porque estuvieron en la ciudad de guadalajara visitando a yuya y ahí pone una foto de yuya con el hashtag salvemos a yuya y después pone la manito del bebé de yuya que nos estuvo compartiendo donde dice salvemos a mar dice y de ahí pone una captura donde pao por line se estaba burlando de esta publicación y dice se pasa o había puesto qué opinan creen que esto es real y esta cuenta dice y ahora pao por line para despistar se hace la víctima burlándose ya la conocen es más que obvio y de ahí también ponen muchos comentarios que le habían dejado en la publicación donde ponen lo que la gente piensa o cierta gente piensa de pao por line que pues le dice que está enferma que esto está sumamente raro que parece loco y dice todo mundo lo sabe paola no es una santa pobre ingenuo lo que siguen creyendo a paola y de ahí pone una historia que dice mario g1 y jose gonzález este que iban ya a dar esta noticia que estaban enterado de todo esto y que pues guarden todas las capturas porque pao por line y sergio están mandando a reportar su cuenta ok esta misma cuenta le había mandado a mensajes a sergio que dice tu esposa está loca 10 años juntos sabiendo cómo es lo que le ha hecho a yuya y tú eres un interesado al dinero tanto que lucraste con la pelea de ambas que mal por ambos odiando a una persona que no le hace daño a nadie a tu propia hermana y se ve como ya sergio leyó este mensaje y de ahí puso una historia de recuperar un mensaje y me imagino que alguien le mandó un mensaje y esta persona lo borró y ella no tiene este respaldo de esto ahora pao por line dejó las siguientes historias y me imagino que es contestando a toda esta situación pandilla solo quiero decirles que los quiero mucho que este año mi vida cambió muchísimo que fue un año de crecimiento y que no crean todo todo lo que ven porque la verdad que muchas veces las personas tienen una tan mala hazaña y pues ni modo ni modo uno tiene que vivir con esas cosas y este a pesar de que me digan te mereces muchas cosas feas y cosas así agradezco a la vida y al universo a dios que ahorita todo esté en su lugar y que me siento muy contenta con mi familia con la familia de coquitos y por las personas que me aman y amo como ustedes y bueno y como ustedes escucharon a pao ella en pocas palabras está diciendo que esto es mentira que esto es simplemente gente intrigosa que está inventando cosas pero el vídeo donde muestra en la prueba supuesta de que este mensaje salió de la cuenta de pao creo que está bastante clara pero yo no puedo adicentar que esto es 100% real porque pues ustedes saben siempre hay que dar el beneficio de la duda y donde esto sea real estoy bastante triste es bastante triste porque justamente hace tres o cuatro días en el canal de amor eterno que es el canal de fichis y pao por line estuvieron en guadalajara y fueron a conocer al nuevo integrante de la familia les voy a poner un pedacito de ese vídeo en este momento andamos comiendo está la hermana y está el cid los papis hermosos también contentas hicimos estamos bien felices y ya vino aquí su abuelito a conocerlos ahorita ya los conocía y y y y nosotros estamos bien contentos hasta que lo vimos está precioso está está emocionado tú que van a nivel mis queridas pandillas estamos agotados prestamos muy contentos ya nada más está la vida tan preciosa estamos bien contentos porque está la parte de la familia reunida porque conocimos a ese nuevo integrante de la familia que está hermoso al momento de que guau es una visita nueve aparte súper tranquilito o sea en todo este rato que estuvimos juntos no llevan ni una vez ni una vez sus manitas sus ojitos y como es lo que hace está hermosamente que está precioso en la gente no según yo se parece a mi hermana de chiquita en sus ojitos y pues ahí vimos a fichis pues filtrando parte de las primeras imágenes de yu ya porque hasta el momento pues no se la había visto a después del parto no pero el filtro ya sabemos cómo es él porque hasta el título del vídeo era bastante llamativo porque decían conociendo al nuevo integrante de la familia y pues se sabía que iba a ser este mar y todo el mundo quiere conocer al bebito mar pero bueno es bastante triste esta situación porque están conviviendo están llevando una relación de familia paul poilán está embarazada de gemelos o gemelas creo que son y por qué esto porque ella sigue con esa intensidad en contra de yu ya porque querer filtrar las fotos de mar que es algo que ni siquiera yu ya este ha compartido todavía más que recién el día de ayer la foto de su manito quiere compartir sobre las cirugías que es algo tan privado que no tiene si yo ya no lo dice nadie tiene por qué salirlo a decir y luego esta dirección es privada o sea esto está bastante canijo donde todo esto sea cierto porque digo hay que dar el beneficio de la duda donde todo esto sea cierto tenemos una gran enemiga en la casa como quien dice dice por ahí durmiendo con el enemigo porque ella es este la esposa de su hermano o sea es bastante duro y si claramente podría estar yu ya en peligro el bebito en peligro si darte en peligro no que los vaya a hacer daño físico pero les puede hacer un fuerte daño emocional y frente a redes publicando en datos privados entonces sumamente mal de parte de sergio que no para esta situación no digo que se divorcie de pau por león en caso que todo esto sea cierto pero mínimo que le ponga un par y le busque ayuda porque no está bien no está nada bien que ella constantemente tenga esa obsesión con yu ya repito en caso que todo esto sea cierto en fin mis chismositos quería traerles este vídeo esto recién explotó el día de ayer en la noche pero muy pronto pues canales más grande van a traer toda esta información tal vez con más información más detalles más exclusividad y yo trataré de mantenerlo al día de toda esta situación a ver qué dice sergio porque hasta el momento no ha dicho nada déjenme ir al instagram de sergio para ver si él ha puesto algo al respecto no se está realizando la recarga de combustible por lo que es importante que ubique la salida hola mis queridas pandillas estamos muertos estamos llegando por fin a nuestra casita estamos bien contentos por fin vamos a cenar rico ahorita checan aquí tenemos nuestra cena se te dio no se ve no básicamente esta historia es para aclarar algo le han mandado mensajes a paula de que se tapa el ombligo con las fotos pero dicen que dices tú ah que digo yo dices tú que me a compleja no sabes eso lo digo de broma es solo es un ombliguito nada más ahí está está en calzoncitos oiga no hace rato le hice así pero porque no se fue en sí que te estabas en calzones sí no se dio nada haciendo calzones pero de puchis pues bueno los queremos mucho hasta mañana estoy agotado me veo muy rosa con esto si se subió el vídeo de hoy hasta mañana pandillas van a ver el vídeo del cumpleaños de puchis la pasamos muy muy bonito y espero que los miembros del canal ya lo tienen pero estoy modificando la foto para que les quede bien bonita y mañana ya lo tienen mañana ya lo tienen para que sigan disfrutando muchos cumpleaños juntos y por cierto como dato curioso este es el cumpleaños número 10 juntos y pues eso fue lo único que puso este sergio de verdad es bastante triste paul panlan está embarazada debería estar enfocado en esto y vemos que no supera esta situación con yuya pero bueno mis chismositos como les digo esta tarea de mantenerlos al día de toda esta información por lo pronto eso ha sido todo por este vídeo si les gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán y hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información siendo ese en nuestro idioma bye mis chismositos